No baje compadre todavía Hasta que yo no te avise No baje compadre todavía Hasta que yo no te avise Quisiera que alguien me quiera Un arte de carneta Participo la mitad Y se nunca me muriera No baje compadre todavía Hasta que yo no te avise No baje compadre todavía Hasta que yo no te avise Yo mismo tuve la culpa Que la mula se muriera Yo mismo tuve la culpa Que la mula se muriera Por poder que la padeco Por lo que ha dejado pa' afuera No baje compadre todavía Hasta que yo no te avise No baje compadre todavía Hasta que yo no te avise Baja compadre Baja compadre Baja compadre Ahora Baja compadre Baja compadre Baja compadre Ahora sí Baja compadre Baja compadre Baja compadre que voy a ir apreciando por la gorda ahhh al gallo se rima si esta y sube 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 si ese ritmo esta que corta ahhh aguantarín ¡Guerrero! ¡Dile algo a Paco! ¡Pacolo! ¡Mirá con la playa, guerrero! ¡No sabe nadar! ¡Baja, compadre! ¡Oh, qué bien! ¡Baja, compadre! ¡Baja, compadre! ¡Y ahora sí! ¡Baja, compadre! ¡Oh, qué bien! ¡Baja, compadre! ¡Baja, compadre! ¡Y ahora sí! ¡Baja, compadre! ¡Y ahora sí! ¡Baja, compadre! ¡Y subíte! ¡Baja, compadre! ¡Oh, qué bien! ¡Baja, compadre! ¡Baja, compadre! ¡Baja, compadre! ¡Baja, compadre! Gracias por ver el video.